Hola hola, hoy te contaremos Rosalía y Raúl Alejandro publican un video de su primer beso, esto es The Young News, desde ya te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Son una de las parejas más mediáticas del momento y con mucha naturalidad han confirmado su relación y regalado a sus fans el primer video con un beso de ambos. Rosalía y Raúl Alejandro han mostrado en redes sociales el cariño y la complicidad que tienen. Rosalía subió en su Instagram varios video stories en los que mostraba uno de los conciertos de su chico, visto desde el lateral del escenario en un lugar muy bien privilegiado. Poco después era Raúl Alejandro quien subió en TikTok el video con su primer beso saliendo después del concierto. Y de esta manera nosotros culminamos esta nota, esto es The Young News.